Santa Biblia para mí Escuela bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las escrituras Luz a las naciones, canal cristiano de comunicación Presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios Una presentación minuciosa de toda la escritura Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar Para redar huir, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Enteramente preparado para toda buena obra Escuela bíblica a la luz de la palabra Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo Por Juan Luis Vadillo Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios Que es la iglesia del Dios viviente Columna y baluarte de la verdad E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne Justificado en el espíritu Visto de los ángeles Predicado a los gentiles Creído en el mundo Recibido arriba en gloria Primera carta a Timoteo Capítulo 3 Versículos del 14 al 16 Y vamos a entrar en este rato que nos resta En oración Para que Dios nos ayude a poder afrontar este momento Este tiempo de manera que saquemos provecho Que Dios nos enseña a través de la palabra Y por la persona de su Espíritu Santo Así que te damos gracias Padre Porque eres un Dios que nos tiene paciencia Que nos ama Que nos guarda, que nos cuida Eres un Dios que sigue brindando la oportunidad Para que el hombre pueda arrepentirse y conocerte Dios Y poder ser salvo como hemos escuchado Señor te pedimos que tú abra nuestro entendimiento Que nuestros corazones estén atentos a tu palabra Que una sola palabra tuya basta Para que un hombre pueda convertirse y ser sanado Cuando es creída en el corazón Gracias por Cristo Gracias por la Biblia Que tú instruyas nuestros corazones Y que nos dé la capacitación Para que podamos andar en tu palabra En el nombre de Cristo Jesús Amén Vamos a la primera carta de Timoteo Estamos estudiando las epístolas pastorales Como hemos ya mencionado con anterioridad Estas son las cartas de Timoteo Primera y Segunda Y la carta de Tito Estas son las tres epístolas Llamadas epístolas pastorales Y sin ahondar o retroceder más En lo que hemos hablado en un preámbulo En la introducción En lo que nos viene enseñando ya En este primer punto que hemos visto En la salutación De Pablo a Timoteo Y en este segundo punto Donde nos encontramos En cuanto a las instrucciones Que Pablo está dando a Timoteo En consecuencia Estas falsas doctrinas Que estaban viviendo En Éfeso Vamos a seguir avanzando Y viendo que es lo que La propia palabra nos quiere enseñar En esta mañana En este segundo punto Que estamos Vamos a leer los versículos Del 3 al 11 Donde en su contexto Podemos ver como Pablo Está dando aquí instrucción A Timoteo referente A estas falsas enseñanzas Que se estaba enseñando En Éfeso Y que cuando Pablo Sale de la prisión de Roma En una casa alquilada Por dos años Yendo camino a Macedonia Él visita Éfeso Y entonces lo que hace Es que ruega a Timoteo Que se quede en Éfeso Con un propósito Y es que pueda corregir Lo deficiente Que pueda corregir Esas falsas doctrinas Que derrumbe Esos fundamentos Que se estaban extendiendo En la iglesia Que no eran Que no eran bíblicos Así que nos enseña El versículo número 3 De este segundo punto En el que nos encontramos Dice Como te rogué Al partir para Macedonia Que te quedaras En Éfeso Para que instruyeras A algunos Que no enseñaran Doctrinas extrañas Ni prestaran atención A mitos Y a genealogías Interminables Lo que da lugar A discusiones Inútiles En vez de hacerla O avanzar El plan de Dios Que es por fe Así te encargo ahora Pero el propósito De nuestra instrucción Es el amor Nacido De un corazón Puro De una buena Conciencia Y de una fe No fingida O sea Sincera Pues algunos Desviándose De estas cosas Se han apartado Hacia una Vana palabrería Queriendo ser Maestros De la ley Aunque no entienden Lo que dicen Ni las cosas Acerca de las cuales Hacen declaraciones Categóricas Pero nosotros Sabemos que la ley Es buena Si uno la usa Legítimamente Reconociendo esto Que la ley No ha sido Instituida Para el justo Sino para Los transgresores Y rebeldes Para los impíos Y pecadores Para los irreverentes Y profanos Para los parricidas Y matricidas Para los homicidas Para los inmorales Homosexuales Secuestradores Mentirosos Los que juran En falso Y para cualquier Otra cosa O cosa Perdón Que es contraria A la sana doctrina Según El glorioso Evangelio Del Dios bendito Que me ha sido Encomendado Hasta ahí Lo vamos A dejar Este segundo punto En su contexto Que el apóstol Pablo Viene enseñándonos Tocante a lo que Se estaba enseñando En Éfeso Y aunque no especifica Cuáles eran Las enseñanzas Específicas En cuanto a Estas doctrinas Falsas Si hemos podido ver Que lo que se estaba enseñando Eran cosas Que no tenían peso Eran cosas Sin sentidos Eran vanas palabrerías Eran cosas Que tenían que ver Con aquellas tradiciones De hombres Con genealogías Con mitos Con cuentos De viejas Como también Se nos enseña O sea Lo que en definitiva Para Pablo Era preocupante Que al pasar por Éfeso Después de ser dos años Preso en Roma De camino a Macedonia Entonces Él está viendo Qué es lo que está ocurriendo En una iglesia Que recordemos Que ya proféticamente En el libro De los hechos De los apóstoles Lucas registra En el capítulo Número 20 Que esto es algo Que anticipaba El mismo apóstol Pablo De lo que acontecería En dicha iglesia Donde Pablo ya estuvo Largo tiempo con ellos Enseñándole las escrituras Y Pablo mismo Profetizó Y advertió A la iglesia En este caso A los ancianos de Éfeso De que Habría engaños Que se levantarían Entre ellos mismos Hombres Que enseñarían Herejías Doctrinas falsas Y que arrastrarían Tras sí A los propios discípulos Este es un detalle A tener en cuenta Porque El hombre Que no predica A Cristo El falso maestro Siempre el enfoque Tendrá que ver Con quién Con él Siempre quedarán Que los hombres Le sigan Esto es algo Que nunca falla Para poder discernir Algo muy específico Tocante a quién Es verdadero o falso Siempre El falso Tiene que ver con él Todo gira en torno a él Los beneficios Tienen que ver con él El ego Tiene que ver con él La gloria Tiene que ver Con él O sea Todo tiene que ver Con sus intereses personales Sin embargo El predicador fiel De las escrituras Siempre apuntará A que al único Que realmente Se le debe dar La gloria Por toda la eternidad Se llama Jesucristo Y eso Y eso No debemos Ni tocarlo Eso es algo Muy importante Y más A nuestros días Cristo apuntamos Solamente En un solo mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo Hombre A él A él A él le damos Toda la gloria Porque solamente Él es quien Nos ha salvado Él es quien Ha puesto su vida En expiación Por la nuestra Él murió Como bien vemos Aquí en el versículo Por nuestras transgresiones Las tuyas están ahí En la cruz de Cristo Solamente que para que tú Puedas sentir ese perdón Y puedas ser perdonado Y liberado De esa esclavitud Tú debes de reconocer Lo que él hizo A favor tuya En cuanto a su muerte Por tus pecados Y creer que Dios Le levantó de entre los muertos Para que sea su nombre Justificado Por la sola Por la sola fe En pocas palabras Eso es nacer de nuevo Eso es ser una nueva criatura Donde las cosas viejas Han pasado Y ahora vives un presente nuevo En la persona de De Jesucristo Pero nos encontramos ahora En unos versículos precedentes Que no vamos a pararnos Porque se nos va el tiempo Muy rápido Y el otro día Hablando de una hora Del estudio Para la radio Y que Yo pensé que más o menos Lo había conseguido Pero luego vi en la grabación Que el problema sigue siendo igual Estamos a una hora y media Entonces Hay que cortar Y hay que reducir Y vamos adentrándonos A lo que tiene que ver Con lo conciso Con lo directo Con lo que vamos a exponer Porque tengo este problema Si me va el tiempo Muy rápido No sé Es algo que no logro De poderlo arreglar Y me cuesta Entonces Vamos directamente Al versículo número 5 Ya hemos visto Del versículo número 1 2 La salutación Pablo da saludo A quien va dirigida La carta A Timoteo El remitente Es el mismo apóstol Pablo Pero ahora entramos En el versículo Del 3 al 11 Tocante a estas falsas doctrinas Ya vimos el otro día Los versículos 3 y 4 Que la falsa doctrina Tenía que ver Con este ruego Que Pablo Pide a Timoteo Para que se quede En Éfeso Porque se está enseñando Tergiversando La palabra de Dios No se está enseñando La Biblia Para que lo tengamos En claro Pero el versículo número 5 Cosa que no No trataremos En este día Y que posiblemente Nos tome tres clases Este versículo Y debemos de hacerlo Porque hay una gran riqueza En este solo versículo En el versículo número 5 Hay tres puntos doctrinales Donde no deben de pasar Desapercibidos O de manera muy liviana Por nuestras vidas Digamos que este es El mandamiento El propósito Que vemos de manera Muy específica Clara contundente Sobresaliente En esta primera carta Y tú y yo Vamos a ver Como todo gira En torno A esta gran verdad De lo que es Ser hombres Donde hayamos aceptado El propósito de Dios En nuestras vidas Ese mandamiento En nuestras vidas De personas que hemos Tenido un encuentro Verdadero con Cristo Y lo que nos enseña Es el versículo número 5 Dice Pablo Pero el propósito De nuestra instrucción Es el amor nacido De un corazón puro Ese es el primer punto Pero también el propósito De nuestra instrucción Es el de corazón puro Pero también de buena conciencia Y el tercer punto Que veremos Es de una fe Sincera No fingida No engañosa También veremos No en este domingo Sino posteriormente Cuando vemos esta Cuarta clase De esta primera epístola Tratando con este versículo Sería la segunda Tocante a una buena conciencia Que la conciencia Y la fe La buena conciencia Y la fe En verdad Es el resultado De haber tenido Un encuentro verdadero Con el amor de Cristo Es decir El amor nacido De un corazón Que ha sido lavado Limpiado por la sangre De Jesucristo De ese amor Puro de Dios En nuestras vidas Ha habido Una obra poderosa De Dios Entonces sí que vamos A ver cómo Toma peso Lo que es La buena conciencia Y una fe No No fingida Así que son tres cosas Que vamos a tratar En tres domingos Y la primera Tiene que ver Con este amor nacido De un corazón De un corazón puro Y este es el mandamiento Que nosotros vemos En este versículo Número 5 Que Pablo está aquí Instruyendo A Timoteo Para que se retomase Para que se corrigiera Para que se instruyera Para regresar Es decir En su contexto Lo que Pablo está diciendo A Timoteo Se está destruyendo Estos pilares Se está enseñando De cosas Que no tienen Ningún sentido Ningún valor Cosas personales Enseñanzas Falsas Que no tiene que ver Con el verdadero Evangelio de Jesucristo Y se está quitando Tocante lo que es El propósito De esa instrucción Que yo te doy Que tiene que ver Con lo que el hombre Encuentra en Cristo Y con lo que Dios Hace En el hombre En la vida Dentro de sí misma De cada persona Y esto estaba siendo Algo amenazante No era cualquier cosa Uno de los problemas Que nosotros a veces Tenemos Es que no vemos La amenaza en sí Que tenemos frente A nuestros ojos En nuestros días Otro problema Es que subestimamos Mucho Al enemigo Estamos hablando También en radio Sobre ello Sobre la guerra espiritual Y a veces Y a veces subestimamos Al mismo diablo Y no hay que subestimarle Hay que saber Quién es Y quiénes somos nosotros Pelear Como dijimos El otro día La guerra Que tenemos por delante Esta batalla espiritual No para la victoria Sino desde la victoria Desde la cruz de Cristo Y una de las cosas Que sobresalen Esta primera epístola De Pablo Timoteo Tiene que ver Con estas artimañas Con estos engaños Con estos errores Con estos desvíos Doctrinales Que quienes estaban En esa iglesia Estaban tratando De difundir Entre la iglesia Y Pablo está viendo Y recordando Que esto es lo que Dios le había mostrado A través del Espíritu Santo Que acontecería Mismamente en Éfeso Y es lo que ve Que se estaba cumpliendo Así que Una de las cosas Que nosotros Tenemos que entender Y es lo que vimos En el versículo número 4 Que nos deja Ver con bastante claridad El costo o precio Que estaba aquí Llevando a cabo La misma iglesia De Cristo Y dice al final Del versículo número 4 Algo que yo no sé Si hemos reparado En ello Pero dice En el versículo número 4 La segunda parte Lo que da lugar A discusiones inútiles En vez de Hacer avanzar Y nota lo que dice Ahora Pablo aquí El plan de Dios Que es por fe Así te encargo Ahora Todo lo que estos Falsos maestros Estaban enseñando Era un contraataque Estaban atacando Al propósito Y al plan de Dios Dice de un avance De un crecimiento Y destaca De manera muy especial Como dice Que es por Por fe La fe Se estaba atacando Y el propósito De Dios No se estaba llevando a cabo No en Dios mismo Nunca falla Sus propósitos Sino en quienes Estaban dentro De la iglesia misma Estaban prestando Atención A fábulas Estaban poniendo Sus oídos A mitos A cuentos Y no a lo que en sí Está enseñando La propia Palabra de Dios Así que vemos Como Satanás Siempre trata De obstaculizar Lo que tiene que ver Con la obra Y el plan de Dios Siempre Es un enemigo Continuo y hostil Que tenemos La iglesia de Cristo Y dicho esto Es importante Ver y Y la propia Biblia nos enseña En reiterados lugares Antiguos Nuevo Testamento Que nos deja Bien claro Y manifiesto Que este enemigo Archi enemigo Está luchando Hostilmente Contra Dios En base de atacar A la iglesia De Jesucristo Es un misterio Que no lo vamos A lograr entender En su exactitud Pero mira como dice El apóstol Pablo Cuando escribe La iglesia de Tesalónica En su primera carta En el capítulo Número 2 Los versículos 17 y 18 Es el mismo Apóstol Pablo Pero nosotros Hermanos Separados de vosotros Por breve tiempo En persona Pero no en espíritu Estábamos muy ansiosos Con profundo deseo De ver vuestro rostro Ya que queríamos Ir a vosotros Al menos yo Pablo Más de una vez Pero Satanás El diablo Nuestro enemigo Nos lo ha Impedido Aquí encontramos El frente Aquí encontramos Siempre El ataque Constantemente Del enemigo Estamos hablando Del mismo apóstol Pablo De un profundo deseo De visitar A los De la iglesia De Tesalónica En más De una ocasión En Roma Cuando escribo Cristian de Roma Es el mismo Ejemplo que nos pone Que son muchas De las veces Que quise estar Entre vosotros Y ser edificados Tomando de lo vuestro Y compartiendo Los dones Que Dios nos ha dado A la misma vez Como vosotros Me edificáis Yo a vosotros Pero Hubo un impedimento Nuevamente Nos encontramos Como Satanás Siempre trata De impedir El avance El propósito Que tiene que ver De Dios Con su iglesia El plan de Dios Pero nota esto Que hemos dicho Que es por Fe Así como El enemigo Toma ventaja Sobre nuestras vidas Cuando nuestra fe Es debilitada Y como puede Debilitar nuestra fe A través de las falsas Enseñanzas Entendemos esto Por eso decimos Como la iglesia Nos enseña Que el campo de batalla Más grande Que el enemigo Tiene sobre nosotros Es la misma mente Si el engaña Tu mente Engaña tu vida Si el distorsiona Un pensamiento De la verdad de Dios Tu serás un hombre Desviado de Cristo O yo Nosotros Porque tal como El hombre piensa En su corazón Así es el Dice en Proverio 23.7 Y porque Pablo Nos ha hecho La advertencia Del temor que el tuvo Tocante la iglesia de Corinto De lo que había ocurrido En Edén Cuando sus mentes En la iglesia de Corinto Habían sido desviadas De la sincera devoción A Cristo ¿Cómo desvía Satanás Nuestra mente De esa sincera devoción A Cristo Enseñándonos Enseñanzas Falsas Es curioso ver Como destacan Ni siquiera entienden Lo que están predicando Es curioso Es vana palabrería No saben No saben lo que están diciendo Pero lo que sí sabemos Es que lo que están diciendo No es lo que la Biblia Dice Y esto es suficiente Para obstaculizar El plan de Dios Que es por fe En nosotros Para frenarlo Para plantearnos Una duda Para que nosotros No extendamos La verdad Del evangelio De Dios Y estemos Extendiendo Mentiras Y engaños Un evangelio Distorsionado Es lo que el enemigo Busca En medio de la iglesia Por eso es que Pablo dice Pero Satanás Nos lo ha Impedido Entonces vemos a Pablo Que su preocupación Estaba con los Falsos Maestros Falsos Pastores Ancianos Que no eran Ancianos Bíblicos Que no están Como la palabra Dios nos enseña Cierto tipo De líderes Que no estaban Viviendo En verdad Como la palabra De Dios Enseña Y por ende Tampoco estaban Enseñando Lo que la propia Palabra Nos enseña Que enseñemos Y es cuando Encontramos Este tipo De enseñanzas Heréticas Discusiones Inútiles Sin saber Tan solo Como hemos dicho Y nos enseña La propia palabra Que ni siquiera Entendían Lo que se está Hablando Mira como dice El versículo Número 6 Pues algunos Desviándose De estas cosas ¿De cuáles? Del versículo Número 5 Por eso Es muy importante Desarrollar Este versículo En tres clases El 5 Pues algunos Desviándose De estas cosas Se han apartado Hacia una Vana Palabrería Dice el versículo Siguiente Queriendo ser Maestros De la ley Aunque no Entienden Lo que dicen Ni las cosas Acerca De las cuales Hacen declaraciones Categóricas No las entiende Pero las profesan Las enseña Desde un punto De vista Personal Es lo que Estaban tratando Ellos siempre Con la palabra Con cosas Que no tenían Que ver Con Cristo Cristo No era El Señor Para ellos Cristo No era suficiente Para ellos La Biblia La Biblia No era la suficiencia Para ellos No era Inerrante Para sus vidas Cosa que para nosotros Ha de hacerlo Igual que como para Con cada quien Que escuche la palabra Y se convierta A Cristo Pero el texto Clave En respuesta A este problema Dentro de la iglesia Con tales líderes Que se habían desviados Está precisamente En la ausencia De lo que no había Y es este texto El 5 Versículo número 5 Que es lo que no había No había nada Hecho con el amor De Dios Es decir Lo que se estaba Llevando a cabo La obra del ministerio Estaba ausente Del verdadero amor De Dios El amor puro No estaba Yo tampoco Pero es lo que La Biblia nos enseña Es lo que nos dice Y hay que creerlo Pero a veces No se trata de entender Necesitamos creer Y nosotros Somos llamados A creer Lo que Dios nos enseña Entonces En mi nota Si es importante Lo que vemos En este primer punto Nada era hecho Con el amor De Dios No había Una buena conciencia Eso es lo que podemos ver Que también nos está enseñando Aquí la palabra Y no había Una fe Genuina O una fe Verdadera Era una apariencia De un amor Puro Había una conciencia Cauterizada Había una fe Que se estaba Fingiendo Que no era Proveniente Del amor De Cristo Y esto es lo que Pablo está viendo Y destaca Con toda contundencia Y esto es Los motivos De estos maestros Falsos Personales que tenían Por eso Desviaban Con estas Vanas palabras A la iglesia De Cristo Lo que llevaban A cabo No era hecho Con un amor Puro Cristo no estaba Centrando en sus Propias vidas Y por ende El prójimo Tampoco era amado Como Dios Demanda Que le amemos Entonces la iglesia Cuando no se predica Un Dios Que nos ha transformado Y nos está amando Con un amor Que debemos de amar Que es un amor Puro y limpio ¿Cómo podemos Amar a nuestro prójimo En la misma manera Como Dios nos ama A nosotros? No podemos hacerlo Y aquí hay una Una gran traba Un freno Del avance Del propósito Del plan de Dios Que es por fe No se estaba creyendo Lo que Cristo Hizo a favor De los De los pecadores Y es lo que Entenderemos en el contexto Del capítulo 1 Pero ya en el versículo Número 15 Cuando dice Palabra fiel y digna De ser recibida Por todos Que Cristo Jesús vino al mundo Para salvar A los pecadores De los cuales Yo soy El primero De todos ellos Esto es lo que Se estaba sacando La obra De Cristo en la cruz Salvar a los Pecadores Entonces vemos Que toda esta motivación De los falsos maestros Vuestros supuestos Maestros Por tanto son falsos Eran ellos mismos Todo gira En torno a sí Mismo Todo tiene que ver Con ellos Y no Dios Ni el prójimo Y quien quiera Que fueran estos Hombres Lo que sí sabemos Que estaba tratando Y ellos mismos Ya se habían desviado De lo que era La fe genuina El verdadero Evangelio Sus enseñanzas No tenían que ver Con la base De la palabra de Dios Con la propia escritura Recordemos Y creo que es algo Que debemos de leerlo Pudiéramos citarlo En segunda de Corintios Como el mismo apóstol Pablo En el capítulo Número 11 Escribió aquí A los Corintios Como una advertencia A oír enseñanzas Erróneas No bíblicas Que puedan hacer Que nos desviemos Del fin Del propósito Del plan Que es por fe Fe implica Una credibilidad Constante A lo que Dios Nos ha enseñado En lo que está escrito Y tú y yo Tenemos que seguir Creyendo a un Dios Que si tenemos Todo cuanto necesitamos En su palabra Por eso La segunda carta Estudiaremos En el capítulo Número 3 Versículo Número 15 En adelante Como Pablo Dice Que toda escritura Es inspirada Por Dios Y es útil Para enseñar Para corregir Para relar Para instruir En justicia A fin de que El hombre de Dios Sea enteramente Preparado Para toda buena obra Sea un hombre Perfecto Llevar a cabo El plan de Dios Divino En su propia Vida Esa es la función De la palabra De Dios En nuestras propias vidas Entonces Lo que tú y yo Necesitamos Se encuentra En estos 66 libros Y este es el ataque Que tales falsos maestros Estaban llevando a cabo Y distorsionando Por medio De lo que se predicaba Que no era La propia palabra Mira como dice En segunda de Corintios Capítulo Número 11 El temor Que a Pablo Lo invadía Versículos 3 Versículo 4 Pero temo que Así como la serpiente Con su astucia Engañó a Eva Vuestras mentes Sean desviadas De la sencillez De la pureza De la devoción A Cristo Porque si alguien Viene y predica A otro Jesús Versículo número 4 A quien no hemos predicado O recibís un espíritu Diferente Que no habéis recibido O aceptáis Un evangelio distinto Que no habéis aceptado Bien Lo toleráis Pablo le preocupaba A esto De los cristianos De Corinto Es decir Que sois muy crédulos Lo que está diciendo Pablo Os tragáis Cualquier cuento Para que entendamos Cualquier cosa Válida Lo creéis todo Pero no estáis creyendo Lo que realmente Estoy predicando Que era el problema Que Pablo se encontró En Corinto Estáis refutando Y tratando De demostrar Que yo soy un apóstol Decía Pablo Y Pablo dice Si cualquiera A los árboles Le enseña algo muy parecido Si viene Alguien diferente Que no soy yo Y os predica un evangelio Que no es el evangelio verdadero Lo aceptáis Viene diciendo Que existe otra doctrina Otro Jesús Lo aceptáis O sea Estáis abiertos A que otras cosas nuevas Puedan entrar En vuestras mentes Y por supuesto Acabar en vuestros corazones ¿Quién os fascinó? Dice Pablo los Galatas La palabra en el griego Habla más de ¿Quién os embrujó Al castellano? ¿Quién os ha desviado? Para que la obra de fe Que Dios ha hecho en vosotros Y que creísteis En un principio Estéis llevando la obra A una vida continua Que lleva un fin Que es de carne Y de muerte ¿Quién os ha engañado? Estos son los engañadores Que estaban dentro Del iglesia de Éfeso Podemos ponerle Mucho sobrenombre Pero en definitiva Lo que estamos hablando Es un evangelio diferente Y Pablo deja bien claro A los Galatas No es que haya otro evangelio O sea No es que estemos Hablando un evangelio Distinto Tocante a la verdad No Sino que hay algunos Dices que Perturban Precisamente Con decir algo Que no es verdadero Que no es bíblico Y hemos dicho En reiteradas ocasiones Y creo que es importante Decirlo una vez más Que es muy bueno Tú y yo Necesitamos conocer Nuestras Nuestras Biblias Es la única manera Más contundente Que podamos Comprobar Que lo que nos está enseñando Realmente sea Bíblico Que venga Las Escrituras Porque si no vienen Las Escrituras A un yo mismo Decía Pablo Un ángel del cielo Con un evangelio diferente Sea que Anatema Que es maldito a Dios Que importa Si yo mismo lo digo Decía Pablo Si no viene escrito Que sea un hombre Maldito Delante de Dios O Un ángel mismo Del cielo Que sea Anatema Igualmente condenable Esto es lo que Pablo Está viendo en Éfeso En el caso de los Galatas Eran judaizantes Pero aquí en el caso De lo que estamos viendo En Éfeso Es Da igual Podemos poner el nombre De gente que tenían mitos Que Tenían sus tradiciones Enseñaban Sus leyendas De la genealogía Del Antiguo Testamento En cuanto a los hebreos Fábulas Cuentos Nada que ver Con la doctrina bíblica Entonces Pablo Tenía esta preocupación Cuando escribía Los Corintos Pablo tenía esta preocupación Escribiendo aquí a Timoteo Tocando a la iglesia En Éfeso Y nosotros Tú y yo Si somos cristianos Debemos De tener Preocupación Por lo que Oyen nuestros Oídos Es otra cosa Que reiteramos mucho Desde aquí Tú tienes La responsabilidad Que lo que escucha En este púlpito Que predicamos Vez tras vez Realmente Vengan donde En la Biblia Cada cristiano Tiene esa responsabilidad No te puedes Excusar mañana Y decir No lo escuché Yo creía Pensaba No Si tú escuchaste Comprueba lo que Venga las escrituras Y si viene Y si viene la escritura Cuídate Cuidemos no De Obedecerlo Eso no debemos Nunca tocarlo Debe de estar En el punto Que Dios quiere Que esté Sin embargo Después de estos O estas Preocupaciones Del apóstol Pablo Que vemos Tanto a los Corintos A los Gálatas En este caso A la iglesia de Éfeso Vemos que A lo que le preocupa Realmente Vemos un eco Del mismo apóstol Pablo Ya como Como algo Resonando Como algo Gritando Como algo Diciendo Alerta Tener cuidado Pero Encontramos El kit de todo ¿Verdad? Pero dice El propósito De nuestra instrucción Tiene que ver Con el amor ¿Por qué Pablo Trataría este punto? Porque lo que está Ausente Dentro de esta iglesia A través de estos Falsos maestros Precisamente Tiene que ver Con el amor de Dios Porque si el amor De Dios gobierna Todo va a ir bien Porque si está Gobernando el amor De Dios También estará Gobernando Su justicia Su gracia Su misericordia Su verdad Y eso es algo Seguro Pero el propósito De nuestra instrucción Es el amor Nacido Pero ahora dice De un corazón Puro De una buena Conciencia Y de una fe Sincera Tres resultados Del fin O el propósito De esta instrucción O mandamiento Que Pablo Está dando a Timoteo Pero veamos El primero De los tres Que es El amor Nacido De un corazón Puro Siempre que he leído Esta parte De las escrituras Me llama la atención Porque si hay algo Que veo Y yo creo Que tú y yo Podemos verlo De manera muy Muy rápida Deligera Es que tú y yo No venimos A este mundo Con este amor De Dios Nos habla Que ha de nacer En un corazón Puro Por tanto No es algo Que tiene el hombre Sin Cristo La referencia Que Pablo presenta Tocante a este amor Es el amor Agape Tiene que ver Con el amor Incondicional Con el amor Con el que Dios Nos ha amado Esta clase de amor No hay ningún ser humano Excluyendo al Dios Hombre Jesucristo Que vino a esta tierra Dios Tomando forma De hombre Nadie Absolutamente Nadie Quien haya venido A este mundo Con el amor De Dios Por eso es importante Ver Y yo creo Que es algo De lo que está Tratando Pablo Aquí Con este amor Que tiene que ver Con la verdad Lo limpio Lo purificado Lo genuino Este es el amor En el cristiano Y en definitiva Es un distintivo Yo creo Que es el distintivo Más grande Que podamos ver Solamente En la vida De un cristiano En otras personas Podemos ver Obras Que son buenas Que son coherentes Obras sociales Que tratan De ayudar a los demás Gente con un perfil Moral Dentro de todo Todavía saludable Pero el amor De Dios No está A menos Que nosotros Hayamos recibido A Jesucristo Como Señor Y Salvador En nuestras En nuestras vidas Y por qué Empezamos a decir Que este es el distintivo Del cristiano Mira como Jesús Enseñó a sus discípulos En el Evangelio de Juan Capítulo 13 En el versículo Número 35 Y nos dice De manera muy específica En esto conocerán Todos Que sois mis Discípulos Y este es un sí Condicional Si os amáis Los unos a los otros Como yo os he Amado Es un amor Poderoso Todos conocerán Algo Que no pueden conocer A menos Que puedan ver Este amor puro Este amor de Dios Solamente Mis discípulos Quienes tienen A Cristo Como Señor Y Salvador El mismo apóstol Juan Escribió en su primera Carta Capítulo 4 Versículo número 7 Y 8 La primera carta De Juan Capítulo 4 Versículo 7 Y 8 Amados Amémonos Unos A otros Porque el amor Es de Dios Y mira como dice Y todo el que ama O sea la persona Que dice Que yo sin Cristo Puedo amar Como Dios Me ha amado No es concluyente O sea no No tiene sentido Lo que está diciendo Porque Juan dice Que el que ama Es nacido De Dios Pasa que un padre No ama a su hijo Aunque no sea un cristiano Claro que le ama Pero no es con el amor De Dios Cuanto al amor Y hemos estudiado Precisamente también Esta carta de Juan Que la hemos estudiado Versículo a versículo No solamente encontramos El amor como el amor de Dios Que es el amor agape Está el amor eros Está el amor también fraternal Hay distintas Manifestaciones En cuanto al significado De lo que es amor en sí mismo Pero aquí está hablando Y haciendo referencia Tanto a lo que dijo Jesús Como el apóstol Juan Y lo que Pablo enseña Aquí en su primera carta Capítulo 1 Versículo número 5 Como este primer punto Del amor nacido De un corazón puro Es un amor Donde Dios está Dios conquistó Dios hizo Dios tomó cartas En el asunto Amados Amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Y todo el que ama Es nacido de Dios Y mira lo que dice Y conoce a quién A Dios Esto es lo que está ausente En Efesos En estos falsos maestros Entonces ellos No estaban amando Con el amor de Dios Había un amor Humanista Muy posiblemente Filosofal También Por lo que se está hablando En cuanto a tradiciones Y demás Pero este amor Nacido de un corazón puro No está Por eso es un mandamiento Una instrucción Que Pablo está dando A Timoteo Para que establezca En el principio De la carta Lo primero Toma cartas En el asunto Esto es lo que tiene Que ocurrir Dentro de la iglesia Y conoce a Dios El que no ama Dice Bueno No conoce a Dios Precisamente Porque Dios Es Amor El amor del cual Nos está hablando Aquí Juan Nos está hablando En este caso Jesús Estamos viendo En la vida De apóstolo Pablo Escribiendo a Timoteo Es un amor Que no es Condicional Es decir No nos ama Por lo que tú y yo somos Sino nos ama A pesar de lo que somos Por eso es un amor Incondicional Dios ama Porque Dios Es amor Tú no tienes Que hacer nada Para que Dios Te ame Ya Dios Te ama Entendemos esto Es a la inversa Porque Dios Te ama Tú para poderle Amar a Él Debes de conocerle Primariamente Y mostrar este amor Ya no De manera recíproca Con Dios Sino con tu prójimo Dios te ama Porque Dios es amor Eso no lo puede cambiar nadie Es su atributo Uno de los suyos Esa es su naturaleza No es lo que tiene Por un momento específico Dios es amor Así que cuando Dios ama Te está amando Con lo que Él es Pero eso no es un amor Que te transforma A menos que tú te arrepientas Y recibas a Jesucristo Como Señor y Salvador Dios te ama Pero ese mismo amor Que tiene por ti hoy Si tú partes de esta vida Sin aceptar a Jesucristo Como Señor y Salvador Te espera el infierno El juicio Y Dios seguirá siendo amor Y como es Una sola esencia En el ser divino de Dios No puede cambiar No se puede dividir Ese mismo Dios Que sigue amando Sigue siendo justo Otro atributo Un Dios de ira Otro atributo Y entonces En ese juicio divino El mismo Dios Que sigue amando Tiene la capacidad Para hacer un juicio Contra ti Y condenarte En el infierno Con toda su ira Sobre ti Y sigue amando Eso es lo que estudiamos Un año En cuanto a los atributos De Dios Es el mismo Dios No se puede separar Esos atributos De la esencia Del ser divino De Dios Es una naturaleza divina Del seno De la deidad No hay división Alguna El Dios trino Es una sola esencia Eso es lo que enseña La seidad También estudiamos Los atributos Tiene partes Ni se divide Por eso es que Toma peso Esta palabra Que nos está enseñando Juan El que no ama No conoce A Dios Porque Dios Es amor Dios te está Amando a pesar Y me está Amando a pesar De lo que somos Dios no ama Al hombre Porque O sea la motivación De lo que el hombre Sea No es lo que hace Amar Dios A la persona Sino Dios Ama a la persona Y puede cambiar Aquel hombre Que no tiene el amor De Cristo Puede tener Un encuentro personal Con Cristo Y ahora no solamente Ama a un Dios Que le ha salvado Sino que como consecuencia Del amor de Dios Ahora ama también A su prójimo Y esto es lo que No está ocurriendo En la iglesia de Éfeso Por eso el primer punto Es el amor Nacido De un corazón Puro Si se hablaría Del amor Se enseñaría del amor Pero no estaba El amor de Dios Porque no se estaba Conociendo a Dios El amor no era Nacido de un corazón Genuino Puro Limpio No había autenticidad En esa muestra De servicio A Dios El prójimo Así que Dios Nos está amando A pesar de Cuando este amor Llega a tu vida Y a mi vida Y lo aceptamos En base a lo que es El arrepentimiento Y la fe Sabes No nos deja Indiferentes No es un amor Que lo recibimos Y quedamos Totalmente igual Como estábamos antes Eso no ocurre Con el amor de Dios Mucho del problema Hoy en la iglesia De Cristo Es que dicen personas Que aman y conocen a Dios Pero no aman A su prójimo Y entonces El examen de Juan Es que dice Tú tampoco conoces a Dios Si no estás amando A tu prójimo El que no ama Dice No ha conocido ¿A quién? A Dios ¿Por qué? Porque Dios es Amor Y si tú y hemos nacido De Dios Tenemos que tener Estos genes de Dios Este parecido A nuestro padre Y este es el distintivo Del cual Jesús dice Todo el mundo Conocerán Que sois Mis discípulos Si en verdad Os amáis Los unos A los otros Si este es un amor Que mostráis De manera Bíblica Mira como enseña Mateo capítulo Número 22 Cuando este amor Está en nuestras vidas No nos deja Indiferentes Es ante Nuestro Dios Pero también Ante nuestro Prójimo Ante nuestro Hermano Y es Lo que tocamos Aquí en este pasaje Como lo que es Este gran mandamiento Dice Y él le dijo Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Este es el grande Y el primer mandamiento Y el segundo Es semejante a este Amarás a tu prójimo Como a ti Mismo Cuando tú y yo Recibimos ese amor Puro Ese amor de Dios Ese amor Nacido del corazón Que Dios nos ha dado Para conocerle a él De una obra poderosa Del Espíritu Santo De una regeneración Dios ha intervenido Nos ha convencido Y hemos llevado a cabo Lo que es el arrepentimiento En esa gracia de Dios Cuando eso ocurre Nosotros no quedamos Indiferentes Amamos a Dios Con todo lo que somos Pero amamos también A nuestro prójimo Como a nosotros Mismos Esto no es lo que nosotros vemos Que se encuentra Pablo En Éfeso Él da este propósito Imperante El primer punto El amor nacido De un corazón Puro Ausencia de pureza Del amor de Dios Es lo que estamos viendo Este amor Que demanda Amar Como hemos sido amados A nuestro prójimo Es lo que nos enseña Lucas 9.23 Y demanda de nosotros Una negación De nosotros mismos Un negarnos A nosotros mismos Y un poder Tomar nuestra cruz Cada día Para poder seguir A Cristo Como discípulos Verdaderos Por eso Jesús Enseñando en Lucas 9 Y en otros evangelios Esta misma porción De la escritura Habla El que verdaderamente Quiera seguirme O el verdadero discípulo Ha de tener una negación Se debe de negar A sí mismo De manera Fuerte O sea Debe de haber algo Que ame más Que a sí mismo Y es un Dios Que le ha amado A él Es un Dios Que le ha salvado A él Y como consecuencia De esa transformación Ahora él No es el eje De todo Que es lo que Estamos viendo Aquí en estos Falsos maestros Sino que Dios Sino que Dios Ocupa el lugar De él El Señor De su vida Ahora no es Él mismo Sino que Dios Llega a ser ahora El Señor Él dirige ahora Nuestras vidas Tomar Nuestra cruz Día a día Y seguirle Como verdaderos discípulos Pero esto Tiene que Notarse Debe de De ser algo Que se pueda Ver Real Tiene que ser Algo genuino Algo que sea Convincente Con lo que Dios Ha hecho en nosotros Pero el texto Sin lugar a duda De manera muy directa Y enfática Del que estamos viendo Pablo aquí Escribió en Timoteo Dice El amor Nacido De un Corazón Puro No traemos nosotros Ese amor Es lo que podemos ver Pero si vemos Que aquel Quien nos amó A pesar de nuestras miserias Hizo posible Que pudiéramos Recibir El amor de Dios En la persona De Cristo Jesús Pablo escribiendo Los Efesios En el capítulo Número 2 Versículo Número 4 y 5 Dice Pero Dios Que es rico En misericordia Por causa Del gran amor Con que nos amó Aun cuando Estábamos muertos En nuestros delitos Nos dio vida Juntamente Con Cristo Y ahora dice Por gracia Habéis Sido Salvados Que texto Tan claro Cuanta verdad Vemos en todo Lo que estamos leyendo No está este amor En nosotros Si Cristo No está No conocemos No conocemos a Dios No podemos amar Con el amor De Dios Pero Este Dios Que nos ha amado De manera incondicional Aun cuando nosotros No hemos venido A este mundo Con un amor De Dios Porque no hemos venido Con este amor De Dios Él nos ha amado Con un amor Incondicional Que a pesar De nuestras Impiedades De nuestras Miserias Dios Que es rico En misericordia Con su gran amor Con que nos amó Aun estando nosotros Muertos En nuestros delitos Y pecados Nos dio vida Juntamente ¿Con quién? Con Cristo Y el resultado Es que dice Por gracia Sois salvos No aprecias Esa gracia De Dios En la persona De Cristo Jesús Decir que somos Salvos Por gracia Es 100% Bíblico Pero es que Precisamente Eso es lo que Muchas veces No entendemos Lo que es claro Y 100% Bíblico No apreciamos Esta gran verdad Que nos enseña Aquí la palabra Porque no hemos visto La fealdad De nuestros pecados Aun todavía No hemos visto Las cosas Como Dios Quiere que la veamos No aborrecemos El pecado Como Dios Quiere que La aborrezcamos Cuando Dios Empieza a tratar Contigo Y conmigo Cuando escuchamos La palabra Y cuando de verdad Nos está llevando A la cruz De Cristo Lo que acontece Esa obra poderosa Del nuevo nacimiento Esa obra sobrenatural Ese milagro Esa regeneración Del poder Del Espíritu Santo No te puede Ni me debe De dejar Nunca indiferentes No debe De compungir De romper Quebrantar Nuestros corazones Y vivir para Cristo Yo no entiendo Otro evangelio De verdad Te lo digo Siempre digo Veo personas Complicándose la vida Más y más Cada día En este mundo Es sencillo El evangelio Es vivir a Cristo ¿Sabe cómo resumió Pablo toda su vida Su ministerio? Toda su teología Paulina Que era una gran Teología Doctrinal Para mí El vivir Es Cristo Punto Por eso podía decir Con toda libertad Y convicción Y el morir Entonces es Ganancia ¿Cuál es el problema De la muerte Ese Pablo? ¿Qué es lo que tiene Tanto trauma El ser humano Con la muerte? Volviendo otra vez A tocar este punto Porque cuando tú y yo Entendamos La virtud Que Dios te va a dar A ti a mí En la muerte Cuando tú y yo Lo entendamos Y nos aferremos a ello Voy a decirte una cosa Nada ni nadie Te asustará más De verdad Es nuestro último enemigo La muerte Tiene acobardado A los hombres En esta sociedad Pero muchos cristianos También Habla con Marcela De esto Muchos cristianos Dentro de la iglesia Tristemente Tienen temor A partir con Cristo Algo está ocurriendo Lo que veremos Con las conciencias No limpias Pero cuando tú y yo Somos más que victoriosos En Cristo Cuando estamos siendo amados Como Él nos ama Y nosotros recibimos A Jesucristo Y amamos con el amor De Dios A nuestro prójimo Cuando eso está bien En cada lugar De tu vida Y en mi vida ¿Qué te puede hacer A ti la muerte? Si es el único remedio O el único medio Por el cual nosotros Vamos a poder ver Nuestro Señor Cara a cara No va a haber otra forma A menos que Él nos arrebate En vida No hay otra manera De poder ver a Cristo ¿Qué es la muerte Para ti y para mí Siendo cristianos? Entonces si esa es una verdad ¿Por qué vives Tan perturbado? Por cualquier situación Que ni siquiera es la muerte Hemos escuchado esa alabanza ¿No? De la de Dios proveerá Y es una gran verdad Dios sigue proveyendo Todo Él es quien ha dicho Que Él es Digo porque mira Si es diferente Aceptar al Dios Que nos predica la Biblia Que decir que hemos Aceptado un concepto De algo De lo que nos dice La Biblia No, cuando tú y yo Aceptamos a Cristo Cuando el amor Es nacido De un corazón puro Hay un rendimiento Por completo A Cristo Y vamos a tener Situaciones Difíciles Y el otro día dijimos Dificilísimas Pero eso no cambia nada Si tú y yo tenemos A Cristo Donde Él debe de estar Nada ni nadie Te asustará Nada Ni nadie El problema muchas veces Es que no tenemos A Cristo Como decimos Tenerle No es visto Como decimos Tenerle Pero no es visto Como decimos Tenerle Entonces hay una falta De ausencia Al amor de Dios Porque no estoy amando A mi hermano Es lo que Juan Nos enseña Y también la falta Del amor por mi hermano Sin lugar a duda Es una ausencia Del amor Por ese Dios Quien dice Que le debo de amar Con todo mi corazón Con toda mi alma Con todas mis fuerzas Con toda mi mente Y a mi prójimo Como a mí mismo Parece que el amor de Dios Es una doctrina falsa Y de entender Y posiblemente Es una de las más difíciles El amor de Dios No hay como poderlo expresar Con palabras Para empezar No puedes definir El amor de Dios Ni ninguno de sus atributos El amor de Dios No te deja indiferente Porque es una experiencia Por fe Que tú tienes Con el Dios de la Biblia Con tu Salvador Por eso ese Pablo Es el amor nacido Pero de un corazón Que es puro ahora Es limpio Eso no nos deja Ausente De esa gran verdad Que Dios hace en nosotros Pablo escribiendo A los romanos En el capítulo 5 Versículo número 8 Mira como nos lo dice también Pero Dios Demuestra su amor Para con nosotros Pero Dios Demuestra su amor Para con nosotros En que siendo Aún pecadores Cristo Y solamente Cristo Murió Por nosotros Pero nuevamente Aparece aquí Pero Dios Efesios 2 Nos enseña Lo que éramos En Cristo La herencia Que tenemos En Cristo Todo lo que hay En el hombre Que no conoce A Cristo Estamos muertos En delitos En delitos Y pecados Es una gran verdad Si no tenemos A Cristo Es como venimos A este mundo Pero Dios Que es rico En misericordia Aquí no dice Pero Dios En el versículo Número 8 Del capítulo 5 Romano Demuestra su amor Para contigo Para conmigo Para con nosotros En que siendo Aún pecadores Cristo Murió Por ti Cristo Murió Por mí Así que Cristo Murió Por nosotros No es cualquier amor Que ha demostrado Cristo en la cruz No es cualquier amor Es el amor de Dios A través de la muerte De Cristo Por eso Este versículo Tan famoso Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Y ahora nos dice Como es que el amó Que envió Que mandó A su hijo Unigénito Para que todo el mundo Que en él crea No se pierda Más tenga vida Vida eterna No quedamos indiferentes Es para que vivamos El amor de Dios Entonces No solo es Que el amor De Dios No viene con nosotros A este mundo Sino hasta que Recibimos a Cristo Como Señor y Salvador Nuestros corazones No están preparados Y no pueden albergar Este amor de Dios En nuestras propias vidas En un corazón Que es de piedra ¿Sabes por qué Tú y yo Nos venimos con este amor Al mundo? Porque nosotros Venimos con un corazón Que dice la Biblia Que es un corazón de Y ahí no mora El amor de Dios Entonces de manera profética Desde el profeta Ezequiel Hasta el nuevo pacto Que vemos en el Nuevo Testamento Nos enseña la obra Que Dios Ha de hacer En aquellos quienes Han creído En el mensaje Del Evangelio Y en el Antiguo Testamento En el libro de Ezequiel Capítulo 36 En el versículo Número 26 Vemos que Dios No está tratando Con corazones Para ser reparados Reformar corazones No es el trabajo de Dios Cambiar los corazones Si es la transformación De Dios Para cada vida Que recibe su amor Pero de Dios No es el retoque En Él no está Este tipo de reforma De mejorar Cuando tú mejoras Algo es que ya Hay algo bueno en ello Una reforma De un edificio Es que algo vale Y algo no vale Entonces hay que reformar Lo que está mal Bueno con la vida del hombre No es lo que nos enseña La Biblia Literalmente lo que dice El profeta Ezequiel En el capítulo 36 Versículo número 26 Dice Además os daré Un corazón Nuevo No va a retocar Ese corazón Con el que tú y yo Hemos venido A este mundo Sin Cristo No Ese es el trabajo Del enemigo De los falsos maestros Pero el de Dios Dice La única manera En que podemos Tratar este asunto El problema del pecado Es que arranque ese corazón Que es de piedra No hay nada bueno en él Si tú crees que hay algo bueno En tu corazón sin Cristo Estás bien engañado todavía Nada bueno Que glorifica a Dios Además os daré Un corazón nuevo Y pondré un espíritu Nuevo Dentro de vosotros Y ahora dice Quitaré De vuestra carne El corazón Que es de piedra Y os daré Un corazón Que es de como De carne Un corazón Nacido O un amor Nacido De un corazón Puro Esto es lo que nos está enseñando Aquí este texto Por eso creí que era conveniente Parar y mirar La riqueza que nos está enseñando Aquí Pablo A Timoteo En cuanto a este amor Nacido de un corazón Que no es de piedra Que ahora es un corazón De carne Dice en el libro El profeta Jeremías Hablando también Posteriormente Del nuevo pacto Pero dice en el versículo 7 Del capítulo 24 El profeta Jeremías Dice a Dios Daré un corazón Para que me conozcan Dios es quien Te da y me da Cada hombre Que nosotros Acudimos por la fe A Jesucristo Acudimos a través En respuesta A lo que hemos oído Del Evangelio Acudimos a Dios Por medio de Cristo Porque Dios Nos ha dado Un corazón Para que podamos ¿Qué? Conocerle Porque con el corazón De piedra Tú no amas Y si tú no amas Que no conoces a Dios Es lo que dice Juan No falla Lo mismo Dios da un corazón Para que se le conozca La palabra conocer Ahí es En el hebreo Es la palabra Yadá Para que experimentes Para que intimes Con él Para que tenga Una realidad En esa comunión Con Dios No podemos Llevar a cabo Este plan Si no tenemos Primariamente Un corazón Dado por Dios Que es un corazón De carne Que siente Que padece Donde Previamente Ha quitado El corazón Que es como De piedra Con el que tú y yo Venimos Y todo el mundo A este mundo Por cuanto todos Hemos pecado Y todos estamos Destituidos De la gloria De la gloria De Dios Así que este es Un asunto relevante El amor nacido De un corazón Puro La pureza Es algo Que valoramos Los hijos de Dios Lo que es genuino Lo que es verdadero Siempre es algo Que tiene un peso Lo que tiene que ver Con lo auténtico Me refiero a las cosas De Dios Con la realidad Por eso Enfatiza de manera Muy especial Como dice Un amor Nacido De un corazón Que es Limpio Puro Genuino Verdadero Que no finge Que ama a Dios Y que por ende Debe de amar Y ama a su prójimo Y que conoce a Dios Sabe quien es Su Dios Su Salvador Ese es el corazón Que Dios pone En nuestras vidas Para que le conozcamos Y esta es la manera Sobrenatural Y milagrosa Que cuando tú y yo Nos arrepentimos Y venimos a Cristo Es que venimos A estar a cuenta Con Dios Dice en Romanos 5 5 Y la esperanza No desilusiona Porque el amor De Dios Dice que ha sido Derramado En nuestros corazones Por la persona De su Espíritu Santo La esperanza Ahora no avergüenza Porque el amor De Dios Ha sido Derramado Habla de abundancia No de escasez Y en donde En vuestros corazones ¿Por quién? Por la persona Del Espíritu Santo Por eso la esperanza No desilusiona No avergüenza Porque el amor De Dios Ha sido derramado En nuestras vidas Por medio De la tercera persona Del Espíritu Santo Pero otro detalle A resaltar En este primer punto Del versículo Número 5 De Timoteo Primera carta Capítulo 1 Es lo que vemos El texto dice También Nacido De un corazón Puro O limpio Este es un tema Yo buscaba Una serie De pasajes Que podemos ver A grandes rasgos En el mismo Antiguo Testamento Cada vez que aparece La palabra Puro O limpio Es un tema Connotativo Tiene connotaciones Muy específicas Sobre lo que nosotros Estamos estudiando Mira lo que dice El Salmo 24 En el versículo Número 3 Dos preguntas Del salmista ¿Quién subirá Al monte del Señor? Es una pregunta ¿Y quién Podrá Estar En su lugar Santo? Es otra pregunta ¿Sabe dónde Está la respuesta? Versículo Número 4 Mil años Aproximadamente Antes de Cristo Y dice El de manos Limpias Y corazón Puro Hay lugares Que no puede estar Cualquier persona Es una verdad Hay lugares Que corresponden A la intimidad Con Dios Y ahí no puede estar Nada más Que el Hijo De Dios Y no de cualquier Manera Mira como Destaca aquí La respuesta A estas dos Pregunta El de manos Limpias Tus manos Y mis manos Son importantes Con lo que hacemos Tocamos Nos movemos Producimos Son importantes Pero no se desvincula Del corazón El de manos Limpias Y corazón Puro Esa es la persona Que solamente puede estar Delante de la presencia De Dios De Dios Nadie más Después de que el rey David Pecó Contra Dios A través del adulterio Cometido Llevado a cabo Con Bexabé La mujer De Urias El Eteos Escribe un salmo De penitencia Arrepentimiento Que es el salmo 51 Mira como dice En el versículo Número 10 Lo que expresa David En este salmo De arrepentimiento Crea en mí Oh Dios Esto es lo que David perdió Esta pureza Esta intimidad Este gozo Esto es lo que El pecado Le acarreó a David La frialdad La separación La tristeza Que vino a su vida Espiritualmente Un hombre totalmente Abatido Y está arrepintiéndose Con Dios Y él no olvida Donde radicó Su problema Por eso es que dice Crea en mí Oh Dios Un corazón Pero limpio Un corazón Que no tenga Ningún tipo De acusación Delante tuya Un corazón Que no tenga Un desgaste O un mantenimiento De una conciencia Que continuamente Le acuse Y le haga Llevar adelante Una vida Que sea de una fe Fingida No Crea en mí Oh Dios Un corazón Limpio Limpio David era un hombre Que había Dejado el lugar Del puesto De batalla Esto compartimos Otro día en radio Pero tocamos un punto También en el estudio Tú y yo somos Llamados a estar En un lugar En un puesto Firmes En el campo De batalla En el lugar Que Dios nos pone A cada quien De nosotros Cuando tú y yo Nos movemos Sin que Dios Nos mueva Estamos expuestos A todas las Afechanzas Del enemigo Los dardos Somos flanqueables Vienen a nuestras vidas Y nos enseña En el antiguo testamento En el libro De Samuel Que cuando Eran días Donde Eran días De guerra Y los reyes En este caso David Eran hombres De guerra Cuando había Guerra en Israel Siendo un tiempo Para pelear La batalla Y que ya Lo había mostrado En su vida David decidió Quedarse En palacio ¿Notas? Como David No estaba Donde Dios Quería que Estuviese Y toda la tragedia Del rey David Todo el asunto Del adulterio Con Bexabé Las mentiras Con el profeta Todo lo que tenía Que ver Con su pecado Con esta alianza Con el pecado Uno tras otros Tenía que ver Precisamente Por no estar En el lugar Que Dios Le había dado Y eso Tiene consecuencias Él decidió No ir a la guerra Tú puedes hacerlo El rey Pero cuidado Dios te ha dado Un lugar Para ti y para mí Y ese es el lugar Que tú y yo Tenemos que ocupar En el cuerpo de Cristo Y cuando no eso O cuando no está eso En su debido orden Tenemos problemas Tenemos ataques No estamos llevando a cabo Lo que Dios quiere En esa batalla Somos presa fácil Para el enemigo En el Salmo 73 Un levita Llamado Asaf Que se le atribuye Unos 12 salmos 12-13 Hay alguna duda Sobre el 13 Pero en el 73 En el versículo Número 1 Nos está enseñando Ciertamente es bueno Dios Para con Israel Pero mira lo que Destaca en ese mismo versículo El Salmo 73 Versículo número 1 Para con los de puro O los puros De De corazón Dios es bueno Para con los de Israel Pero Dice Para con los de puro Corazón Los que son puros Los que tienen corazones Puros Limpios El cristiano Peca y pecamos Si Y si decimos Que no tenemos pecado Mentimos Nos enseña la palabra La diferencia Del cristiano Que está sensible a Dios La diferencia Del hijo de Dios Que vive en cercanía En comunión con Dios Es que cuando peca Yo siempre digo Es el hombre más vil Es el hombre más deprimido Que puedas decir Es un hombre roto El pecado Trae heridas a su vida Que no son fáciles De olvidar Aunque sean perdonados Y lo que nos está enseñando Es esto Cuando un cristiano No tiene un corazón puro Limpio No puede Y no debe Vivir La vida cristiana Con una conciencia sucia Porque eso lleva A la obligatoriedad De fingir una Fe Que no es la Biblia O sea Ya no sabe ni quién eres No, todo empieza Por lo puro Por lo auténtico Por este corazón El que Dios nos ha dado Para que le conozcamos Y eso es lo que Pablo Quiere aquí destacar Y seguir destacando Y este es un mandamiento Del propósito de Dios Que tiene para Con la iglesia de Éfeso Que le está dirigiendo aquí En una instrucción Aquí a Timoteo Pero no solamente Tenía que ver Para con los cristianos De Éfeso Sino para con Timoteo mismo Como creyente O sea No era solamente Para que Timoteo Lo enseñase en Éfeso Sino que esto también Tenía que ver Con el mismo Timoteo Tú y yo No estamos excluidos Del asunto Tenemos que guardarnos Y el que piense Creer que está firme Dice la Biblia Tenga cuidado Que no Que no caiga Cuando caemos Ten por seguro Que hemos pensado Que estamos como Firmes Pero recuerda una cosa Que hablamos En la radio La firmeza Habla de un lugar Una posición En la cual tenemos Que estar En nuestra vida cristiana Cuando tú y yo Nos movemos Y no nos mueve Dios Ya entró el engaño Nuevamente Va a haber La redundancia En la redundancia En la adulterio De David Con Bésame Él se movió Del frente de batalla No estaba Donde debía de estar Pero por qué No es solamente Para los cristianos De Éfeso Y también es para Timoteo Mira lo que dice En la primera carta De Timoteo Donde estamos Capítulo número 1 Los versículos 18 Al 20 Esta comisión Te confío Hijo Timoteo Conforma las profecías Que antes Se hicieron En cuanto a ti A fin de que por ellas Pelees La buena batalla Guardando la fe Y una buena conciencia Que algunos Han rechazado Y naufragaron En lo que toca ¿Qué? A la fe Esto no debe pasar Contigo Timoteo Tú enséñalo Pero guárdate a ti mismo Tú estás también De manera más específica En el capítulo 4 Versículo 16 Pablo se dirige a Timoteo Y dice Ten cuidado de ti mismo Y de lo que vas a enseñar De la doctrina No te preocupes Solamente por enseñar A otros Sino cuídate a ti mismo Lo que Pablo dice a Timoteo Esto también es para contigo Timoteo A fin de que por ellas Pelees la buena batalla Guardando la fe Y una buena conciencia Que algunos Han rechazado Y naufragaron En lo que toca La fe Entre los cuales Están Jimeneo Y Alejandro A quienes He entregado a Satanás Para que aprendan A no blasfemar Había ejemplos aquí Con nombres Con identidades Dos hombres Jimeneo Y Alejandro Naufragaron En cuanto a la fe Posiblemente Lo que más se piensa Que eran hombres Que tenían cargos Liderazgo Dentro de la iglesia De Éfeso Muy posiblemente De quienes estaban Enseñando Lo que no era bíblico Se habían desviado Lo que habían aprendido O inclusive Ni siquiera Eran convertidos La verdad Es que no cambia El asunto El asunto Es que se dirige Aquí Pablo a Timoteo Y dice Mira tú Timoteo Ten cuidado también Aquí no estamos libres Ninguno Todos Debemos de estar atentos A esta enseñanza Es lo que nos está Transmitiendo aquí La palabra Y esto es lo que Pablo Ve que está ocurriendo Aquí como algo Menafante En Éfeso Y cualquier ministerio U obra Que se lleve a cabo Sin el amor Nacido de un corazón Puro Como bien nos está Enseñando aquí La palabra Solamente es un Es un ruido Que molesta No solamente a Dios Sino a la propia iglesia Todo ese tipo De movimiento Que a veces Encontramos En cualquier iglesia Aquí mismo Entre nosotros Que no sea motivado Como resultado Un amor Nacido en un corazón Puro No es más Que ruido Para Dios Y para la propia iglesia Cuando Pablo Escribe a los Corintios Hablando de lo que es La definición Más extensa Que encontramos Del amor de Dios En la primera carta De Corintios Capítulo número 13 En el versículo Número 1 Si yo hablaba Lenguas humanas Y angélicas Pero no tengo amor He llegado a ser Como metal Que resuena O címbalo Que retiñe Más que un ruido Si yo presento Un currículum Verdad De dones De profecías De lenguas Lo que tú quieras Y más No importa Aquí tiene una larga Extensa Lista De lo que pudiéramos Tener Pero si no tengo Amor Dice Pablo Si no tienes El amor Nacido en un corazón Puro No eres más O no somos más Como nos enseña Aquí la palabra Como metal Que resuena O címbalo Que retiñe Un mero ruido Que suena mal Ante los oídos De Dios Ante los oídos De la propia iglesia No glorifica a Dios Y muy posiblemente Tú y yo tenemos cosas Que no glorifican a Dios Que son ruidos Molestos En la presencia de Dios Y es por ello Que Pablo exhorta A la iglesia Si te das cuenta Cuando finaliza Esta misma carta Pero en el capítulo Número 16 El último capítulo La primera carta De los Corintios El versículo número 14 ¿Por qué cree que Pablo Le dice aquí A la iglesia de Corinto Todas vuestras obras Sean hechas Con Todos tus quehaceres Y los míos Todo lo que hacemos Se ha hecho Con algo que no debe faltar El ingrediente Del amor de quién De Dios Podemos y debemos Hacer muchas cosas Vale Pero que no falte El amor de Dios En lo que estamos haciendo Si no recuerda Es un mero ruido No tiene que ver Nada con Dios Somos nosotros Y muchas veces La iglesia es muy ruidosa Porque lo que está haciendo No está glorificando a su Dios O lo que estamos haciendo No nos excluimos Ni mucho menos Entonces finalizamos Dejando aquí este punto En este encargo Que vemos Que Pablo está dando aquí A Timoteo Para que instruyera A la iglesia Y el objetivo De predicar la verdad Y advertirle el error Precisamente Es llamar aquí A los oyentes A los lectores En Éfeso Donde se encontraba Timoteo Era una salvación Veradera en Cristo Ya había habido Daños colaterales De personas Que estaban Hablando cosas Que no tenían que ver Con el evangelio Con la palabra Con la doctrina Sana y limpia Pero lo que estamos Viendo ahora Es que el objetivo Aquí de predicar El verdadero evangelio Es que la palabra Realmente pudiera llegar A los corazones De quienes estaban En Éfeso Y esto produjera Algo efectivo Algo en respuesta Al evangelio Que tenga que ver Con lo genuino Con lo verdadero Con lo que transforma Con lo que cambia En nuestras vidas Y cuando esto es Una verdad Que ocurre En el corazón Del hombre Que escucha El evangelio Cuando es un corazón De piedra Dios mismo Es el que se encarga De quitar ese corazón De piedra Y poner un corazón De carne Para que no solamente Le conozcamos Sino para que andemos En sus estatutos Es un mandamiento En lo que nos enseña Dios es quien se encarga A través de esta obra Poderosa Dios es quien lava Purifica esa vida Con la sangre De Jesucristo Mismo La pureza Recuerda Es sumamente importante El amor Nacido De un corazón Puro Dice en la segunda Carta de Timoteo Capítulo 2 Versículo número 22 Escribiendo el mismo Apóstol Pablo A Timoteo Pero en su segunda Carta La última carta Que había escribido Antes de morir De ser decapitado En Roma Huye pues De las pasiones juveniles Y sigue pues La justicia La fe La paz Y el amor Con los que De corazón limpio Puro Invocan a quien A Dios Tú y yo No estamos llamados A seguir a cualquier fila A pertenecer a cualquier Organización No Somos de la iglesia Somos llamados A seguir a quienes De corazón puro De corazón limpio Invocan Al Señor Huye Timoteo De las pasiones juveniles Y sigue solamente Aquello que tiene que ver Con la justicia La paz Y el amor Pero con un grupo De personas Que están invocando A Dios Con un corazón Puro Mira lo que dice Con esto Acabamos la primera Carta de Pedro Capítulo 1 Versículo número 22 Puesto que En obediencia A la verdad Habéis purificado Vuestras almas Para Un amor Sincero De hermanos Amaos Unos A otros Entrañablemente De corazón Puro Puro ¿Cómo es destacable Esta pureza? Puesto que En obediencia Al evangelio En obediencia A lo que Dios Nos ha enseñado Es lo que Pedro dice A la verdad Habéis sido purificado O han sido purificadas Vuestras almas Para un amor sincero De hermanos Dentro de la iglesia Ahora está enseñándonos Amaos unos a otros Entonces entrañablemente Con un corazón O de corazón Puro Limpio No vale De cualquier Manera Solamente Es como la Biblia Nos enseña Y este punto Es muy relevante Por eso hemos Detenido Prácticamente Toda la Exposición De esta clase Lo que tiene que ver Con el amor Nacido De un corazón Puro El amor de Dios Recordemos No viene A este mundo A través de nosotros Nosotros no venimos Con el amor de Dios El amor de Dios Se encuentra en el Hijo En Cristo Debemos de arrepentirnos Para poder recibir A Jesucristo Y con ello recibir El amor de Dios El Padre En esa transformación Dios nos ha dado Un corazón Para que le conozcamos Es decir Ha quitado el corazón De piedra Y ha puesto Un corazón De carne Eso es lo que Es nacido De un corazón Puro Y es una pureza Que debemos de amar Y valorar Si hoy hay algo En nuestros días En la generación Que Dios Nos ha mandado vivir Y estamos En este tiempo Tiene que ver Con muchas imitaciones Falsedades Engaños Traiciones Sin embargo Nosotros vemos aquí Que lo primero Que destaca Pablo Es lo que tiene que ver Con lo auténtico Con lo verdadero Con lo que es limpio Lo que es puro Y eso tiene que ver Con el amor De Dios No está En cualquier corazón Es el amor Nacido De un corazón Que ha sido purificado Y elevado Por la sangre De Jesucristo Amén Pues te damos gracias Padre Muchas gracias Dios Por tu fidelidad Gracias por este plan Perfecto Dios Que tú tienes En Cristo Jesús Para cada persona Que acuda Tiene arrepentimiento Y en fe Es lo que tu palabra Nos enseña Es lo que tu palabra Demanda de todo hombre Gracias Padre Porque tú eres un Dios Que nos ha provisto Que sigue proveyéndonos Y que nos proveerá Tú eres nuestro Jehová Yeré Gracias por Cristo La mayor provisión Que nosotros los hombres Hemos podido recibir Este es el Cordero de Dios Este es Aquel sacrificio Perfecto Entregado Delante de los hombres En tu presencia Para que nosotros Seamos lavados Y limpiados Por su sangre Justificados solamente Por una única fe En ese sacrificio El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Esa es la mayor provisión Que tú has provisto Para el mundo Entero Que se arrepiente Y cree en el Evangelio De Cristo Señor gracias Ayúdanos a tener Este ánimo En nuestras vidas A revisar nuestros corazones A hacer un autoexamen A nosotros mismos De lo que estamos viviendo En nuestros días De manera espiritual Dios Y tú eres un Dios De gracia De misericordia Tú eres rico En misericordia Eres un Dios Que nos enseña No solamente Para conocer Más acerca de ti Sino para que Seamos más Como tu Hijo Jesucristo Más transformados Y esto es imposible Sin la pureza Sin lo verdadero Sin lo genuino Así Señor Que tú nos ayude A corregir lo deficiente Lo que sea débil Lo que no esté grato Ante tus ojos Seamos personas Con convicciones firmes Bíblicamente Como tú nos enseñas Sin importar nada Ni nadie más Que tú Cristo Porque cuando esto Está en el lugar Correcto Todo lo demás También encaja A ti solamente Te damos la gloria Y la honra Dios Te pedimos Que tú nos des las fuerzas Para llevar gente A tus pies Cristo Y te glorifique Y te honre Solamente a ti Jesús En el nombre De Cristo Jesús Amén Padre Amén Padre Gracias por ver el video.